De acuerdo con el reporte del 5 de abril, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 29 personas recuperadas, 3 fallecimientos y 14 casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el Estado y 9 en otras entidades. De esta manera, el Estado registra 12.098 personas recuperadas, 17.064 casos positivos y 2.288 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones, una se registró en el Issste y corresponde a un hombre de 55 años sin ninguna comorbilidad. En un hospital privado falleció una mujer de 45 años con tabaquismo y un hombre de 88 años con hipertensión arterial sistémica. El Estado registra hasta este momento 34.106 casos negativos y 5.771 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 7.056 se han registrado en la CESA, 6.528 en el IMSS, 1.811 en el Issste y 1.669 en otros espacios médicos. Mientras del total de fallecimientos, 751 se han registrado en la CESA, 1.076 en el IMSS, 403 en el Issste, 12 en otras instituciones, 1 en domicilio particular y 35 en hospital privado. Hasta este momento Tlaxcala registra 3.171 casos, Apisaco 2.087, Chautenpan 1.132, Huamantla 854, Zacatelco 790, Yauquemeca en 576, Contla 473, San Pablo del Monte 471, Ixtacuixlac 430, Calpulalpan 407, Tetla 400, Totolac 397, Panotla 371, Tlaxco 366, Papalotla 335, Apetatitlán 314, Santa Cruz Tlaxcala 305, Zompantepec 296, Teolocholco 274, Xalostoc 273, Tepeyanco 215, Nativitas 203, Amahac 190, Xicot 5 184, Taltelulco 167, Tepetitla 152, Xaltocan 139, Tenancingo 130, Nanacamilpa 110, Terrenate 107, Tetlatlauca 104, Ayometla 98, Huyotlipa 97, Tetlanoca 93, Ixtenco 81, Acuamanala y Tequesquitla 79, Coajomulco y Nopalucan 78, Huaxinco 75, Tocatlán 72, Ashokomanitla 69, Coapiáxtla 65, Zacualpan 58, Xilosoxtla 54, Alzayanca 53, San José Teacalco 50, Atlangatepec 48, Zitlaltepec 47, Texoloc 46, Sanctorum 43, Muñoz de Domingo Arenas 40, Santa Polonia Teacalco y Mazatecoxco 39, Españita 38, Quiletla 32, Lázaro Cárdenas 28, Tecopilco 27, Benito Juárez 24 y Emiliano Zapata 11. Con información de la redacción, Ahora Noticias.